Hola fans de los Creepypastas, soy el Creepypastero Paranormal. Bienvenidos al especial de San Valentín. Les deseo un feliz día de San Valentín a todas las parejas que me están viendo ahora mismo. Y también a todas esas personas solteras que todavía no tienen novia o novio. Pero no se preocupen porque ya estoy aquí para entretenerlos y asustarlos con esta nueva Creepypasta hecha por mí. Antes de empezar les quiero decir que ya tengo un banner. Este banner lo hice yo mismo. Espero que les guste muchísimo como a mí. Ahora traigan más palomitas y más refrescos y que empiece la Creepypasta de San Valentín que se titula. Novia Celosa. Advertencia. El siguiente video que están a punto de ver no es real. Es solo una historia de terror inventada solo para entretener. No apto para menores de edad o para gente sensible. No puedo creer que el amor de mi vida se haya convertido en mi peor pesadilla. Mi nombre es Alex. Tengo 15 años. Estoy escribiendo esto desde la cárcel para contarles esta historia que me pasó hace 3 meses. Era un día normal como cualquier otro. Yo estudiaba en la preparatoria con mis dos mejores amigos Mike y Alicia. Ese mismo día la profesora nos dijo que tendríamos a una nueva alumna en nuestro salón. La profa nos dijo. Alumnos ella es Stephanie. Su nueva compañera. Espero que la traten muy bien y la apoyen en todo. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros Stephanie? Stephanie nos habló que ella vivía en Toluca pero se mudó aquí en la ciudad de México porque a su padre lo contrataron a una empresa. También nos habló que su sueño era ser bailarina. Le encantaban los gatos. Ella no tenía hermanos ni hermanas y era muy amable con todos. Luego la profesora le dijo. Muchas gracias por contarnos un poco de tu vida Stephanie. Puedes sentarte. Ella se sentó al lado mío. No podía dejar de verla. Ella era muy hermosa. Tenía piel blanca. Cabellos uave y ojos azules muy hermosos. Llegó la hora del descanso. Ella estaba sentada comiendo un sándwich y tomando un jugo. Tome un respiro y me acerqué a ella. La saludé y me senté junto a ella a platicar. Estuvimos platicando durante todo el descanso hasta que le caí bien y nos hicimos amigos. Sonó la campana y entramos a clases de ciencias. La profesora nos dijo que debíamos hacer un trabajo en pareja sobre la naturaleza. Le pregunté si podía hacer el trabajo con Stephanie. Y ella dijo que sí. Quedamos en hacerla en mi casa a las 4 y 30 de la tarde. Llegó a mi casa y empezamos a hacer el trabajo. Terminamos de hacerlo pero ella me dijo que se podía quedar un rato más. Estuvimos platicando más como en la escuela. Yo le contaba chistes. Le contaba las cosas que me gustan y también le contaba cosas locas que me pasaron en la vida. Antes de que se fuera le pregunté si quería salir conmigo el sábado. Y ella dijo que sí. Me dijo en donde vivía. Me dio su número de teléfono y se fue. Yo estaba empezando a enamorarme de ella. No podía dejar de pensar en ella. Ella era muy linda, cariñosa e inteligente. Pasaron los días. Ya era sábado. Fui a su casa y le toqué el timbre. Me abrió su papá y le dije. Hola señor. ¿Está Stephanie? Quedamos en salir hoy. Él le llamó a su hija diciéndole que ya estaba aquí. Antes de que Stephanie bajara su papá me dijo. Escúchame bien chico. Quiero a mi hija de vuelta a las 3 de la tarde. Y más te vale cuidarla bien. Porque si le pasa algo a mi hija tú serás el responsable. ¿Entendiste? Yo le respondí. Sí señor. Al decir todo eso me puse muy nervioso. Al parecer era uno de esos padres muy estrictos. Luego Stephanie bajó las escaleras y se veía tan hermosa como siempre. Su padre nos recordó que debíamos volver a las 3 de la tarde. La llevé a un restaurante y a mi parque favorito donde yo iba con mis padres cuando era un niño. También platicamos muchísimo como en la escuela y en mi casa. La hacía reír y la sorprendía bastante. Después de todo decidimos salir más seguido. Íbamos a lugares como al parque, a restaurantes, al cine y a la feria. Esos fueron los mejores días de mi vida. El día 14 de febrero tenía una caja de chocolates, unas rosas y un globo con forma de corazón. Le regalé todas esas cosas a Stephanie y le pregunté si quería ser mi novia. Y ella me dijo que sí. Luego nos dimos nuestro primer beso. Yo era el hombre más feliz del mundo. Ella finalmente era mía. Aunque su padre no estaba de acuerdo con nuestra relación. Ella me dijo que nadie evitaría que estuviésemos juntos. Hasta que un día viernes. Yo estaba en la escuela caminando pero por accidente choqué con mi amiga Alicia. Ella tenía unos libros en las manos pero se les cayeron todos. Yo la quise ayudar a recogerlos pero de repente mi novia salvajemente empezó a golpearla. Jalarle el pelo y diciéndole cosas como. Él es mi novio maldita. Tú no me lo vas a robar estúpida. Él es solo mío me escuchaste maldita me escuchaste. Mi novia no paraba de golpear a Alicia. Yo intenté separarlas pero por alguna extraña razón mi novia tenía mucha fuerza. No podía separarlas hasta que llegó la profesora. Las separo y las llevo a la dirección. Yo me quedé impactado al ver que mi novia le pegaba salvajemente a mi mejor amiga. Ella nunca se había comportado así. Ella siempre fue linda y amable con todos. No podía creer lo que ella había hecho con mi mejor amiga. Cuando ellas salieron de la dirección a escondidas de mi novia le dije a Alicia que me perdonara por lo que pasó hace rato. Y ella me dijo. Está bien Alex. Tú no tuviste la culpa de nada. La culpa la tengo yo. No debí dejar que me ayudaras con tu novia cerca. Ya sabes como son las novias celosas. Y yo le dije. Claro que no Alicia. Tú no tuviste la culpa de nada. Estefani no debió hacerte esto. Es más. Ahorita mismo le voy a decir a Estefani que porque te pego de esa manera. Fui a decirle a Estefani de porque le había pegado a Alicia. Y ella me dijo. Es que yo pensé que esa maldita te estaba coqueteando. Y yo le dije. En primera. No le llames maldita. Y segundo. Ella no me estaba coqueteando. Yo solo le quise ayudar a recoger los libros que ella había tirado por mi culpa. Tú eres la única chica que amo. Alicia es solo una amiga que conocí cuando entré a la preparatoria. Y ella me dijo. No creo que sea así. Yo pienso que tu amiga te está coqueteando. Pero recuerda. Tú eres el único que me ama a mí. Pero si te vuelvo a ver coqueteando con otras chicas tú y yo terminamos ok. Yo le dije que ok y luego nos besamos. Cuando llegue a mi casa todavía sequía pensando en la pelea de Estefani y Alicia. De repente Alicia me mandó un mensaje que decía. Alex podemos vernos mañana en el parque a las 3 y 30 de la tarde. Es urgente. Yo le respondí que sí. Ahí estaré. Yo me preguntaba que por qué era tan urgente. Al día siguiente fui al parque como quedamos. La vi sentada y se veía algo preocupada. La salude y le dije. ¿Por qué querías hablar conmigo urgentemente Alicia? Y ella me dijo lo siguiente. Quería decirte que tu novia no es lo que tú crees. Ella tiene un lado oscuro. Ella es una asesina. Estaba en la escuela. Antes de que me fuera a mi casa fui al baño a lavarme las manos. Y de repente Estefani me agarró del cuello. Intenté hacer que me soltara pero me mostró un cuchillo y me dijo. ¿Crees que vas a quitarme a mi novio tan fácil verdad? Él es mío maldita. Será mejor que te alejes de él si no quieres morir como las demás. Peras. En Toluca tenía muchos novios. Pero ellos me dejaron por unas malditas como tú. Me llené de tanta ira que decidí matarlas. Y también a mis novios por haberme dejado. Todos ellos los mate con este mismo cuchillo. Desde que me mudé a México sabía que encontraría al hombre indicado. Y tú no me lo vas a quitar. Es más. Si le cuentas esto a Alex o a alguien más te clavaré el cuchillo en el cuello ¿entendiste? Luego le respondí con muchísimo miedo. Está bien. No le diré nada a Alex ni a nadie pero por favor no me mates te lo pido por favor. Luego me soltó y antes de que se fuera me dijo. Más te vale maldita. Estaba muy asustada. No sabía qué hacer. Antes de que llegara a casa decidí mandarte el mensaje para que vinieras al parque y así contarte lo que es capaz tu novia. Después de todo lo que me dijo yo empecé a reír muchísimo porque pensé que era una broma. Pero ella empezó a comportarse como una loca y a llorar y me dijo. Por favor Alex. Tienes que creerme. Ella es una maldita asesina que mato a todos sus novios y a esas chicas. Tienes que tener mucho cuidado con tu novia. Y por favor no le cuentes nada de lo que te dije porque si se entera me matara. Por favor te lo ruego. Intente calmarla pero ella seguía diciéndome que tuviera cuidado y que no dijera nada. Hasta que me arte y le dije. Ok 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 te creo. No le diré nada a nadie ni a Stephanie pero ya deja de comportarte así por favor. Ella se empezó a calmar y me dijo. Muchas gracias Alex. Alex. Sabía que podía confiar en ti. Eres el mejor amigo que tengo. Te amo. Luego me dio un beso en la mejilla y se fue. Yo no le creí nada de lo que me dijo. Es por eso que le tuve que mentir para que dejara de comportarse como una loca. El día lunes fui a la escuela pero me di cuenta que Alicia había faltado a clases. Me pareció raro ya que ella nunca había faltado a clases. Le pregunté a mi mejor amigo Mike que por qué no vino a clases. Pero él me dijo que no sabía. Cuando entramos a clases la directora vino y nos dijo que Alicia había desaparecido el sábado en la noche. La directora dijo que su mamá fue a su cuarto a verla pero ella no estaba. La buscó por toda la casa pero no la encontró. Le pregunto a los vecinos si ellos la habían visto. Pero ellos no sabían nada. La llamaban por teléfono pero no contestaba. Incluso gritaban su nombre en la calle pero no respondía. Después de todo lo que nos contó la directora. Ya estaba 100% seguro que la secuestraron. Luego la directora nos dijo. Por favor alumnos si alguno de ustedes la ha visto por última vez levante la mano. Yo levante la mano y le dije que la vi por última vez en el parque. Pero no le conté nada de lo que en realidad me dijo porque no quería que pensaran mal de ella. En el descanso le dije a Mike lo que en realidad me dijo Alicia en el parque. Pero lo que Mike me dijo fue. Ja 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 como que te dijo que tu novia es una asesina. Amigo ella es una loca ja 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 ja. Yo le dije que no se burlara de ella y trate de hacer que me creyera. Pero él no lo creía. Hasta me llamó loco. Después mi novia me habló y fui con ella. Ella me dijo que si podíamos ver una película en su casa ya que sus padres no iban a estar. Me pareció una buena idea. Así podría olvidarme un poco sobre la desaparición de Alicia. Le llamé a mis padres y les dije que iba a estar en casa de mi novia viendo una película. Por suerte ellos me dieron permiso de quedarme. En la casa de mi novia todo estaba normal. Ella me dijo que sus padres volverían más tarde. Mientras ella estaba haciendo las palomitas y sirviendo los refrescos me dijo que escogiera la película. Ella me dijo que las películas estaban en una caja cerca de la puerta del sótano. Ella no me dejaba entrar al sótano porque siempre me decía que ahí no había nada. Siempre me preguntaba que había adentro. La curiosidad me ganó y entré. Antes de que entrara le dije a mi novia que solo iba al baño. Abrí la puerta y todo estaba oscuro. Prendí la luz y lo que vi no lo podía creer. Habían manchas de sangre por todos lados. Habían muchos cuchillos con sangre. Algo que me sorprendió muchísimo fue que en la pared habían fotos de mi caminando, comiendo, jugando videojuegos, durmiendo y hasta en el baño. También había una foto donde Alicia me daba un beso en la mejilla en el parque y tenía los ojos tachados de color rojo. No podía creer lo que estaba viendo. Pero lo que más me impactó fue que vi a una chica en una silla con las manos amarradas, apuñaladas en toda su espalda y una bolsa en la cabeza. Yo con mucho miedo le saqué la bolsa y la cara que vi. Era de mi mejor amiga, Alicia. Empecé a llorar muy fuerte. No podía creer que mi mejor amiga estaba muerta. Era cierto lo que me dijo en el parque. Me dije a mí mismo, mi novia es una asesina. Luego volteé la cabeza y ahí estaba mi novia con un cuchillo en la mano y me dijo, sí, es cierto. Yo soy una asesina que mato a tu mejor amiga y a todos mis novios y a todas esas chicas. Yo siempre te tomé fotos a escondidas de tu casa y en la calle como recuerdos. Pero cuando vi a esa maldita dándote un beso en la mejilla la mate con el cuchillo que estoy sosteniendo ahora mismo. Ahora prepárate para morir novio. Yo con mucho odio le grité, esto nunca te lo voy a perdonar. Alicia tenía razón, eres una maldita asesina. Te odio con toda mi alma. Maldigo ese día en el que nos conocimos. Es más, en este mismo momento terminamos. Cuando le dije eso, ella gritó muy fuerte y corrió hacia mí y me quiso clavar el cuchillo en el corazón. Por suerte lo pude esquivar y quise quitarle el cuchillo. Pero se me olvidó que ella tenía mucha fuerza. Hasta que se lo pude quitar y empecé a clavarle el cuchillo en todo su cuerpo hasta matarla. Yo empecé a reír macabramente al ver el cuerpo sin vida de mi exnovia. Pero también estaba un poco asustado porque sabía que cuando sus padres la vieran muerta llamarían a la policía. Luego decidí sacar el cadáver de Stephanie y enterrarlo en el bosque. Pero los vecinos de Stephanie me vieron y llamaron a la policía. Admití que mate a Stephanie pero también les dije que ella me espiaba y que mato a todos esos chicos y chicas y a Alicia pero ellos no me creyeron y decidieron meterme 20 años en la cárcel. Ahora estoy escribiendo todo esto en una vieja hoja de papel que encontré por ahí. Los policías no me creen. Ni mi mejor amigo Mike. Ni los padres de Stephanie. Ni siquiera mis propios padres me creen. Nadie me cree. El padre de Stephanie me dijo con mucho odio que me matara cuando salga de aquí. Ya no me importa nada. No me importa si muero o no. Lo único que me importa es que esa maldita asesina ya está muerta y ya no podrá matar a nadie más. Nos vemos en el infierno Stephanie.